Estamos en Villa Ortúzar, avenida Fores 1400, y se da la particularidad de que en un mismo edificio, en el que viven dos médicas, no se conocen entre sí, pero las dos realizaron una denuncia por discriminación ante la justicia penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Sí, mira, vos fíjate, está el cartel. Llegaron el viernes pasado, las dos de trabajar, una es trabajadora del Hospital Garrahan, uno de los hospitales que más está haciendo, tal vez, para afrontar la pandemia del coronavirus, y lo cierto es que cuando ingresan en las partes comunes de este edificio de siete pisos, se encuentran con este cartel que reza. Si sos médico, no uses los ascensores, no circules por el edificio, tome las medidas para no caer en la justicia. Otra vez la amenaza por parte de los vecinos contra médicos solamente por hacer el trabajo. A los médicos del edificio les solicitamos no usar los ascensores, o sea, no circular por el mismo, ¿por el mismo qué? Primero tienen que aprender a redactar, ¿no? Les solicitamos no usar los ascensores, bueno, andar por escalera, bueno, ni circular por el mismo. Acá viven muchos adultos mayores de riesgo, tomen las medidas para no tener que caer en la justicia, los amenazan. Nos tienen que cuidar y ser responsables, sí, es lo que hacen en los hospitales. Piensen en el otro, exactamente por eso la vocación médica tiene juramento hipocrático. Cada uno sabe lo que tiene que hacer coronavirus 19. ¿Sabes cuál es la sensación, Guille? Que los aplaudimos de noche y los repudiamos de día. Primero, que aprendan a redactar, punto uno. Primero, que aprendan a redactar porque la escuela es gratuita en Argentina, es gratuita, que vayan a aprender a redactar. Segundo, ¿qué quiere que le evite? ¿Qué quiere que sea un fantasma? Farela, ¿qué dicen en el barrio? Bueno, vos sabés que recién justamente estamos acá trabajando con el equipo y vino otro médico que está trabajando, Sostetra, trabaja en un edificio acá enfrente, y él me decía, yo la verdad estoy esperando que me pase lo mismo. Y ya no sé qué hacer porque me miran en mi propio edificio con desconfianza, todavía no me han dicho nada, pero esto es de un momento a otro. No conocía la situación de estas dos médicas, repetimos, ya no es una que vive en un edificio, sino son dos profesionales, una trabajadora del Garrahan. Y, Lore, venimos contando estas situaciones. Lo hicimos el viernes con unos Tetra en el barrio de Recoleta, el doctor Goni, que también lo amenazan. Lo hicimos hace pocos días con esta médica del barrio de Belgrano, que también la amenazan con hacerle juicios civiles, juicios penales. Y todos, claro, tienen este temor de que en su propio edificio el escrache por parte de sus vecinos, ¿no? De aquellos que tal vez están esperando que también salgan a aplaudirlos al balcón, no tienen eso, sino que lo único que tienen es el escrache y la amenaza. Bueno, es tremendo, ¿no? Ya te digo, salimos todos a las nueve de la noche a aplaudirlos. Nos emocionamos, se nos caen las lágrimas de ver cómo se están jugando su vida. Cómo algunos hace meses, bueno, o días, o un mes, o semanas, que no ven a su familia porque están en una situación... Están en la primera línea, digamos, de fuego. Están allí, conviviendo con la muerte y tratando de evitar esa muerte para salvar vidas. Mientras tanto, les pasa esto. Esta situación tan egoísta, de gente que solo piensan en ellos y que les dicen váyanse de acá porque nosotros corremos peligro por culpa de ustedes. Ahora, está ocurriendo más de una historia de esto, ¿no, Sergio? Sí, 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 se están repitiendo en varios casos, te digo, por todo el país, a partir de la difusión de los casos que estamos dando, te llegan miles de historias de este tipo, de que los propios vecinos, y sobre todo con cobardía, Guillermo, porque si vos te fijás, no están identificados esos carteles. Siempre es la administración, el consorcio, pero nadie nunca da la cara y dice, bueno, sí, la verdad pensamos esto. Entonces, con total cobardía, escrachando a los profesionales que, como decía Lorena, no hacen otra cosa que ir a trabajar. Acá no estamos discutiendo que si los médicos utilizan la pileta del edificio o un zoom o algo. No, estamos hablando de un médico que va a trabajar, utiliza la puerta de ingreso y la escalera o el ascensor. De otra forma, no tiene cómo ingresar al lugar en el que vive, ¿no? Sí, sí, sí. Y quedamos.